Lo que necesitamos es más conciencia de ambos y menos acciones vacías. Totalmente desilusionados de esta investigación. La UNAM debería ser un ejemplo democrático para el país y es un contraejemplo. Los problemas del país se reflejan en la universidad. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos Cómo Están. Nos da mucho gusto saludarlos en este nuevo video de También Opinamos. Me saludo con mucho gusto a Ingrid Pineda. ¿Cómo estás, compañera Ingrid? Hola, José Luis. Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy. Gracias, Ingrid. Y también he estado muy contentos por estar aquí en el INAI, en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para conversar con el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, que buena presentación ya no requiere. Es experto en protección de datos, en transparencia, en corrupción, docente en la universidad, en la UNAM. Y la agradecimiento finalmente que nos haya recibido hoy. Muchísimas gracias a Ingrid y muchísimas gracias a José Luis por permitirnos llegar hasta el nivel del contacto con los que se hacen llamar como ustedes muy bien, también opinamos. Venga, doctor. Pues hay muchos temas de la transparencia, la corrupción, la rendición de cuentos son temas que en nuestro país últimamente están en el debate y, bueno, creo que siempre han estado en el debate, pero ahora en estos días más. Pues doctor, comencemos con esta conversación preguntándole, bueno, pues el INAI es de reintegración. El INAI es la transformación del IFAI, que ya tenía 13 años de edad aproximadamente. El IFAI nació en 2002, 2003, cuando se expidió la Ley Federal de Transparencia, la primera que hubo, la Ley Federal. Y el IFAI se convirtió en INAI porque se reformó la Constitución en el artículo 6º en 2014 y se dispuso ahí que tendría que convertirse esta institución que dependía del Ejecutivo Federal, pertenecía al Poder Ejecutivo Federal, aunque como un organismo descentralizado, no sectorizado, se decía que no dependía de ninguna Secretaría de Estado, pero en realidad pertenecía al Poder Ejecutivo. Entonces el IFAI solamente tenía competencia con las 250 instituciones del Poder Ejecutivo Federal, como Pemex, como la SEP, como todas las demás Secretarías de Estado, que quieren ustedes imaginar, y otras muchísimas instituciones que forman parte del Ejecutivo Federal. Pero entonces se transformó y se decidió por la Constitución que se convirtiera en un organismo de carácter nacional. Y entonces el IFAI se convirtió en INAI y ahora tiene una competencia con todos los poderes públicos, o sea, el Ejecutivo Federal, el Legislativo Federal, las dos cámaras y la Auditoría Superior de la Federación, el Poder Judicial de la Federación, o sea, todos los tribunales federales, los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos los organismos constitucionales autónomos, desde la CNDH, el Banco de México, el INE, el IFETEL y todos los demás. Y, por si faltara poco, los partidos políticos nacionales y los sindicatos y las universidades autónomas nacionales. O sea, imagínate. Es interesante esto que nos platica el doctor Francisco, porque del IFAI al INAI, pues, hubo un cambio rotundo en la ley y no nada más que quedaron como estaban en el IFAI, sino ahora abargan, como usted menciona, más dependencias, más instituciones. Dos años prácticamente. Dos años sobre la gestión. Sí, el desdoblamiento es impresionante. Desde 250 organismos que antes controlaba o supervisaba el INFAI, ahora el INAI tiene 900 sujetos obligados a nivel federal. Pero en segunda instancia, el INAI puede conocer inclusive también de cualquier asunto que se haya resuelto por los organismos similares, pero de los estados, los 32 que hay, incluida la Ciudad de México, los similares, los IFAI locales, como algunos los conocen, que son las instituciones garantes locales. Pero si alguien se siente inconforme con la resolución que tomó el órgano garante local, puede venir con nosotros en segunda instancia. Entonces, el desdoblamiento nos puede llegar a llevar a conocer en un momento dado indirectamente a 8000 sujetos obligados a nivel nacional. Imagínate. Imagínense. Oye, pero ese desdoblamiento ha permitido mayor trabajo. ¿Cómo se ha avanzado en materia de transparencia, de reducción de cuentas? A partir de 2014, donde abarca más ahora esa institución que es el INAI, ¿se ha avanzado, se ha retrocedido? ¿Qué se ha hecho? No, no, yo creo que hay un avance, es indiscutible, porque a nivel nacional se formó y se está formando el Sistema Nacional de Transparencia, en el que, por supuesto, el INAI, antes IFAI, ahora el INAI lo preside, lo preside quien ocupa la presidencia de esta institución. Mi colega, la comisionada Jimena Puente Lamora, es la presidenta del instituto, pero además del INAI, también del Sistema Nacional de Transparencia. Y ahí hay un consejo en el que están integrados los otros organismos locales, los presidentes de los órganos locales, los similares locales, pero los 32 presidentes, la presidenta del INAI y además la Auditoría Superior de la Federación, el titular, el titular del INEGI y la titular del Archivo General de la Nación. Bueno, eso es un enorme alcance, nosotros nos podemos dar cuenta. Usted hace poco en una ponencia en Colegio Nacional decía que su trabajo era como el de un pez gato, era una metáfora bastante interesante. Y bueno, bajo esa metáfora nosotros quisiéramos saber si usted, como en ese personaje de pez gato, usted ha podido recorrer la pecera de una manera ágil, si ha encontrado obstáculos usted en eso. No, sí hay obstáculos que son a veces como formaciones del mismo cristal, que parecen barreras de esas invisibles y que a la hora de la obra sí son barreras, porque es inevitable, aunque el INAI, como ese pez gato metafórico, viene a ayudar a limpiar el agua de la pecera, el pez gato lo que hace es que absorbe la descrescencia de los otros peces y entonces con eso clarifica la pecera. Pues bueno, el problema es que sí hay puntos donde topa, topa uno con barrera natural, ¿por qué? ¿Y barrera de cristal? Porque las instituciones públicas, todas, incluida la propia institución, tenemos que responder a la ciudadanía con las preguntas que nos hacen a nosotros mismos, a todos. Y la verdad es que hay una buena manera de explicarlo, Dostoyevsky decía que qué dosis de verdad es capaz de soportar un hombre, y decía muy poquita, nula. Y es que la verdad cuando a uno lo inquieren, cuando a uno le preguntan y te reclaman, a ver dime qué traes, cuánto gastaste, cómo hiciste, uno se siente amenazado, uno se siente increpado, uno se siente ofendido, porque además nuestra lógica histórica no está en la lógica de la respuesta, aún válida desde luego siempre, pero la respuesta obligada. Siempre la construcción de lo público en México siempre se hizo bajo la idea suficiente de que el que hacía lo público era tan noble y tan bueno por hacerlo, que no tenía por qué darle explicaciones a nadie, que él con unos cuantos se conservaba la claridad de lo que pasó realmente. Durante mucho tiempo la impartición de la justicia, la impartición de la función pública en cualquiera de sus facetas siempre ha sido suficiente bajo el esquema de autocomplaciente. Es decir, no tengo por qué darle explicaciones a nadie que no esté aquí, que no trabaje aquí y que no sea parte de esto. Es una idea endogámica, como este juego solamente los de casa, esto es solamente para los que estamos abiertos. Entonces esa idea nos ha corroído a todos, porque todos nos hemos sentido mucho tiempo con la idea de que eso era lo correcto. Entonces la gente, el pueblo, los que no sean funcionarios públicos o pertenecientes a esa propia institución o funcionario pública, no teníamos derecho a preguntar nada ni a saber nada, porque ¿para qué mortificas a la gente diciéndole cosas que no van a entender? Bajo esa lógica, ¿no? Los asuntos del gobierno son para los que saben, para los que le entienden, para los que comprenden. Esa era la lógica. Entonces todos nos educamos en esa idea hasta que ya hace 15 años aproximadamente, bueno, 13 exactamente, 14, se vino rompiendo esa filosofía. Y pues no, es de golpe, es poco a poco. Y son 13 años, 14 años de ensayo y error, de aprendizaje. Hemos avanzado muchísimo, por supuesto, pero todavía estamos lejos de ser verdaderos, pues vamos, verdaderos expertos, todos como país, en la idea de que lo público es para que todo el mundo lo conozca. Comisionado, la ciudadanía, y creo que lo hacemos bien o lo hacen bien, exigen al gobierno, no transparencia, rendición de cuentas. ¿Usted cree que, de alguna forma, el sistema político mexicano es reflejo de la ciudadanía? ¿Usted cree que también, en ese sentido, la ciudadanía debe de ser transparente? A lo mejor no la vida privada, porque eso es muy personal. No, en la vida privada. Pero en las acciones, dirías, uno también debe ser transparente para poder... Sí, sí, mira, en la vida privada no, y qué bueno que lo dices, porque esa es la verdadera gran directriz que tiene que tener una democracia. En las democracias tiene que haber una casa de cristal para la celebración de los asuntos públicos, pero la vida privada se debe mantener cerrada y protegida, y protegida por el propio Estado y sus instituciones. Hay un... acá estamos hablando de metáforas. También hay una metáfora que habla del ciudadano de cristal, que es terrible. Una cosa es que haya edificio público de cristal, que todo se pueda ver desde afuera, que nos estén revisando, inspeccionando, vigilando. Pero otra cosa es que el ciudadano de cristal es el súbdito de un régimen despótico. ¿Por qué? Porque hasta se le ve al pez de cristal, también ustedes lo han visto, se le ven hasta los intestinos. Se le ve lo que comió. Y si trae hambre, si trae el estómago inflado de aire. Entonces, lo que no puede admitirse en una democracia es que haya súbditos vigilados y cribados y espiados, como los que hablan del ciudadano de cristal. El ciudadano de cristal es una aberración. El ciudadano de cristal es algo insoportable, porque entonces el régimen, el gobierno, tiene a sus espías y nos tiene penetrados, nos tiene vigilados y vistos. Nos conoce hasta cómo pensamos, lo que pensamos y qué decimos, hasta lo que nos comimos. Eso es terrible. Hay unas magníficas documentos fílmicos, uno que se llama La vida de los otros, que revela cómo los nazis tenían espiados a los judíos, a los judíos que tenían cierta elaboración intelectual y trabajaban en cuestiones muy delicadas. Los tenía espiados, grabados, filmados. Una cosa terrible. Y desde luego, sí, pero la ciudadanía también somos dados a no ser transparentes, porque lo traemos en la esencia de esta larga historia. Y no somos dados a permitir que nos esculquen incluso lo que sí tendríamos que poner a la vista. Me refiero, por supuesto, que si somos parte de un grupo, una familia, pues tendríamos que tener claridad que lo que es de los demás, pues nos toca a todos conocerlo. Y no somos dados a eso. Es decir, no nos, como decía, la lógica esa, no nos gusta la pregunta, ni el reclamo, ni la duda, ¿no? A ver, ven, explícame, ¿qué hiciste? Espérate, pues, ¿qué quieres saber? Son mis cosas. No, no, no son tus cosas, son cosas que nos conciernen a otros. Entonces, el ciudadano también tiene deberes de transparencia en términos de un proceder correcto. Y o, que si no lo hace, pues también sabe que hay consecuencias. Sí. Bueno, doctor, usted también en la conferencia que también le mencionaba, afirmó también que la transparencia no como tal lleva a erradicar la corrupción. Sí. Y que también nos podría llevar al cinismo. Sí. Nosotros como ciudadanos en conjunto y individualmente, ¿qué tenemos que hacer para que esta corrupción se erradique? Sí, bueno, primero... ¿Y si es posible que se erradique? Claro, no, primero, mira, los males sociales no se pueden erradicar del todo, porque hay un componente humano que los permite y los favorece. Históricamente, humanamente, es inevitable que haya comportamientos indebidos. Si no, pues ya no habría delitos en Suecia, que es el país más democrático de la Tierra. Y en Suecia se siguen cometiendo delitos, se sigue habiendo robos. Claro, nada que ver en las proporciones ni en las maneras que los vemos en nuestros niveles, en nuestras latitudes. Pero en Suecia asesinaron al ministro Loft Palme y hace no muchos años, hace menos de 15, a una ministra, a una secretaria, a una ministra de Estado. Es decir, y ha habido y hay crímenes y hay robos. Es decir, vamos, aún en las sociedades más modernas sigue habiendo males. Los males no se erradiquen. Lo que se hace es que se disminuyan, se controlen y se pongan, vamos a decir, se pongan remedios que amortigüen sus efectos negativos y se ponen desincentivos sociales para que la propia sociedad repudie esas conductas y se encarezca cometerlas. No solo desde el lado sancionatorio y de prisión y de medidas tan drásticas, sino desde el lado que es más delicado, ¿no? El disgusto social y la expulsión moral que quiere decir, oye, arregla tus cosas, ¿no? Es decir, si quieres participar en esta sociedad, si quieres ser parte de esta sociedad, de esta comunidad, pues pórtate bien, pues digo, porque queremos aquí que seamos todos, cuidemos la casa, cuidemos el espacio, que nos portemos bien, o sea, no robes, no quieras sacar ventaja, no te metas a la fila donde no, no te pases el alto, no violes las reglas básicas de comportamiento, porque si violas una regla de comportamiento como puede ser una señal de tránsito, te va a ser fácil también luego hacer peores cosas, ¿no? Entonces, sí hay mecanismos que desde la sociedad se pueden convertir en barreras naturales, no artificiales, a la comisión de conductas indebidas. Y esas conductas indebidas, cuando se desbordan, se descontrolan, pues se vuelve también, la corrupción naturalmente prospera en campos, en espacios, en ríos revueltos, en donde no hay orden, en donde no hay veracidad, en donde no hay certezas, en donde no hay claridad, pues porque en el río revuelto ganancia de pescadores, como se dice por el refrán. Entonces, la corrupción es ante todo eso un campo nebuloso, irregular, en el que no hay controles ni previsibles ni funcionales, aunque haya aparentemente herramientas para controlar, pero si no funcionan, ¿de qué sirve? Es como si no sirve el medidor del agua que te avisa que se está desbordando, ¿de qué sirve que hubiera en el medio? Pues ahí está, pero no funciona. Si no sirve la alarma que te avisa que está por pasar tal cosa. De nada sirven los preventivos. Entonces, hay preventivos sociales, hay preventivos institucionales, hay preventivos organizacionales, que ayudan a que las cosas se mantengan en un orden, vamos a decir, humanamente entendible, razonablemente funcional, operativamente benigno, benéfico. Comisionado, ustedes escriben, el señor, los domingos y tienen columnas interesantes. Hay una muy reciente que habla sobre los sindicatos, muy particularmente sobre el STUNAM, y de ahí nos surgió una duda en el sentido de la búsqueda de la información, de tener acceso a la información. Por ejemplo, si alguien, un ciudadano que nos ve, quién también opinamos, o cualquiera, pide información de una secretaria, que es la que sea, o institución, la que sea, y le vuelven a la doctrina, le dicen que no, la información es procedente, el ciudadano queda inconforme, recurre al INAI, el INAI, como en el caso del STUNAM, dice, no, sí tiene que entregar la información a esa secretaría, pero no la entrega al final de cuentas. ¿Qué hay, qué toca, qué hace el INAI? Lo que viene, pues sí, viene una etapa en la que muchos se sienten insatisfechos con lo que se ha conseguido, que es demasiado, pero nunca es lo suficiente. Ya dije, mira, la verdad es que potestades sancionatorias el INAI no tiene. Lo que vamos a poder ejercer son medidas de apremio, que son enérgicos llamados al cumplimiento de las resoluciones que emitimos. Son, afortunadamente ya son incontestables por parte de los sujetos obligados. Los sujetos obligados no las pueden combatir, ni el sindicato, ni el partido político, ni el IMSS, ni el Issste, ni la CEP, ni el Poder Judicial de la Federación las puede combatir. Es decir, solo el ciudadano que se siente inconforme con ellas puede ir ante el amparo, ante el juez en materia de amparo, o en segunda instancia ante nosotros, como ya dije, de los órganos locales. Esa es una gran cosa, son resoluciones definitivas e inatacables. No se pueden combatir por los sujetos obligados. Y su efecto es muy poderoso. Cuando las emitimos aquí en las resoluciones, aquí en el Pleno, nos damos cuenta cómo los medios de inmediato las retoman y ejercen una presión importante política, ética, mediática a los sujetos obligados. Se encarece muchísimo que el sujeto obligado se mantenga en rebeldía, es decir, no la quiera cumplir, no la cate o se burle de ella. Naturalmente nosotros hubiésemos querido, no sé si nos concernía, creo que fue un debate que no se dio. Afortunadamente, como haya sido, nos dejaron la potestad solo de poder llegar a través de medidas como son las medias de apremio, que es una admonición, es un señalamiento categórico, poder eventualmente, desde luego, avisar al órgano interno de control de esa dependencia o de ese organismo, al comité interno de vigilancia, al que corresponda, decirle, oye, estoy acusando que estás contestando mal, tienes que revisar qué está pasando, esto no es normal y es grave. Y la presión grande que se genera tras una actuación de esta naturaleza abre nuevos capítulos en la vida pública. No los hemos todavía emitido porque apenas estamos estrenando esta competencia que empezó ahora en mayo. Entonces, todavía no llegamos a un caso así, pero según cuando se llegue, pues ustedes se darán cuenta y nos vendrán a preguntar cómo fue. Muy probablemente. También dentro de estos, usted menciona que las principales medidas para obligar a un organismo a que la información sea visible, son la presión, son como el oprimir, bueno, la exhibición principalmente. ¿Hay alguna otra medida? No, sí, el señalamiento, la exhibición, y sí se pueden afincar responsabilidades por la obstrucción de la información, por la denegación insolvente de la información, que tienen como componente la remisión a la autoridad competente para que en su caso se analice si se encuadró en otra conducta que puede ser delito relacionado con esa actitud de responsabilidad de los servidores públicos. Y ahora con el Sistema Nacional de Anticorrupción se va a poder establecer si hay relación entre una negativa de información con la posibilidad de estar encubriendo actos de corrupción. Ya se tendría que proceder de manera negativa. Y entonces se puede proceder legalmente porque entonces la intervención nuestra sirve de prueba, de evidencia, para que la otra autoridad pueda decir, estás negando la información porque, ¿sabes? Aparte de estar violando la ley de transparencia, estás encuadrando en conducta que puede ser de querer taparle la culpa a alguien o querer encubrir a alguien. Comisionado, en la misma conferencia que decía mi compañera Ingrid en el Colegio Nacional, que hablaran sobre... Ministro Cocío, Juan Pardinas y Claudio Quisgarzano. Ahí nos conocimos, Daniel. Dijo algo que nos sorprendió a mi compañera y a mí, una frase muy interesante que dice que la sociedad mexicana predomina el principio de oportunidad ante el de legalidad. ¿Cree que el INAI puede ayudar a revertir esa situación? Sí, todos estos instrumentos que están convertidos en medidas son termómetros de la legalidad. La actuación que nosotros cometemos va dirigida a ponerle medida a lo que es incorrecto porque al nosotros estar poniéndole orden al que no esté entregando la información, al que la quiere ocultar, al que la reservó falsamente con apariencias, con soluciones, vamos a decir, inconsistentes, ¿no? Al que la reserva también sin ser... o la, perdón, la considera confidencial cuando no lo es. Al que dice que no existe la información cuando sí la tiene, son medidas que vienen a ayudar o deben ayudar a evitar esa tendencia que tenemos a la oportunidad. ¿Qué es la oportunidad? El principio de oportunidad es resuelve las cosas con pragmatismo, ¿no? Como sea. ¿Cómo? No me importa. Medios, quiero resultados. Oye, como sea. ¿Qué es necesario matar? Como sea. No, no sé si matar o robar o romper o destruir, lo que sea. Ese es muy dado, lo tenemos en la lógica latina, un poco de la travesura para remediar las cosas sin el procedimiento. Los nórdicos, sobre todo los sajones, son más de procedimientos habitualmente. Oye, ¿cómo se hace? No, no sé. Las instrucciones no dicen eso. No, no, ¿qué instrucciones? A ver, agárrale, métele, muévelo. Lo que importa es que salga. A ver, muévelo. O sea, como somos muy dados a la impronta pragmática de resolver las cosas con ingenio, como sea, remediando, brincando la tranca. Esa es la parte del principio de oportunidad. El principio de legalidad es la sujeción al procedimiento, a los debidos pasos, a la comprobación, a dejar registro. El principio de oportunidad es hacer las cosas como sean y si se puede, sin dejar huella. No vaya siendo que luego salgan problemas. Entonces, la improvisación y la discrecionalidad son favoritas del principio de oportunidad. En cambio, del principio de legalidad son el proceso debido, el debido cuidado, el registro adecuado. Entonces, son dos vías distintas para entender lo que nos toca hacer o lo que se debe hacer. Oiga, ministro, igual en la misma conferencia dijo una frase impresionante. Que si instala el sí mismo, el INE no funcionará para nada. ¿De ese escenario posible en un país como este? No, bueno, a todos los países es latente que no hacen cosas así. No, yo lo que quise decir es que el empeño que ha habido en la construcción de estas instituciones, tantos años de coraje cívico para construir instituciones públicas refinadas, extraordinarias, novedosas, nueva era de instituciones, etcétera, etcétera. Si se instala el cinismo y las instituciones siguen ocultando información y siguen burlándose de las exigencias de una institución como esta, aunque les ponga medidas de apremio y los exhiba, y no sea costoso políticamente que te estén exhibiendo y exhibiendo, diciendo, mira, no entregaste, estás burlando otra vez, ya te burlaste otra vez, estás denegando la información, estás inventando excusas, estás justificando cosas que no... Bueno, llega un momento en que entonces se hace uno inmune a los antibióticos o al remedio. Entonces, ¿qué pasa? Si está el cinismo, esta y otras muchas instituciones, dejan de tener sentido, o sea, pierden su justificación o su explicación técnica. Y eso es gravísimo, claro, es un extremo muy grande que yo espero que ni siquiera se nos vaya medio presentar en lo que se vislumbra. Pero el problema es cierto, o sea, si perdemos la capacidad de reacción social, si los jóvenes como ustedes, que ahorita tienen estos nuevos mecanismos de intervención, no los ejercitan. Si ustedes se conforman, como lo hicimos los de otras épocas que no teníamos este tipo de mecanismos para entrar a hacer el crutinio, ustedes pueden hacer deporte de museo público, ustedes pueden dedicarse por hobby, por pasión, a verificar los niveles de potabilidad que tiene cada charco institucional, cada charca, cada estanque institucional. Ustedes pueden hacer un deporte decidido de métrica, de medición y emitir sus constantes monitoreos y servir para que otros en otras dimensiones ayuden a hacer más fuerte el control social. En eso está el cambio. Ustedes pueden hacerlo como ninguno de las generaciones anteriores lo pudimos haber hecho. Y con eso estarían ustedes naturalmente haciendo mucho, mucho más de lo que muchos de ustedes incluso pueden pensar que pueden hacer por bien del propio entorno público. Comisionado, en el sentido en el que usted lo menciona, nosotros ya como ciudadanos individuales, como personas que tenemos muy poca relación con estas instituciones, ¿cómo hacemos esto para acercarnos y exigir? ¿Qué métodos nosotros tenemos que implementar para que nosotros recibamos esta información? No, simplemente ejercitar el derecho de acceso a la información, incidir, incidir para coincidir. Ustedes inciden individualmente. Cada uno de ustedes hace solicitudes de acceso, verifica cómo son las respuestas y entonces hagan controles cruzados. Es muy común que haya gente que diga, a ver, te voy a preguntar a ti, a ti, a ti, a ti, cosas sobre un mismo trámite en el que sabemos que estuvieron involucrados, un suceso, un acontecimiento, un evento, lo que sea. Y entonces ustedes pueden escrutar y decir, a ver, a ver, aquí tal institución está mintiendo. Porque las otras respondieron que sí les dio la información que dice que no tiene. Pues, ¿cómo? Y así. Ahora, no solamente es la incidencia en las solicitudes, ustedes entran a las páginas y pueden ahí empezar a revisar cuánta información caduca hay, cuánta información obsoleta hay, cuánta información contradictoria hay. Ahora hay mecanismos que los chavos, como ustedes tienen muchas habilidades, pueden hacer cosas enormes y creativas. Ustedes con eso nos ponen realmente el ejemplo de cómo actuar y cómo reaccionar. Y eso es fantástico. Comisionado, igual en el Periódico Escencio hace algún tiempo escribió una columna titulada El INAI defensor del periodismo desplazado. Sin duda, el periodismo en la actualidad está utilizando este mecanismo de acceso a la información. Pero más particularmente, ¿cómo el INAI ayuda al periodismo a hacer periodismo? Bueno, cuando nació el IFAI, el INAI ahora, surgieron muchos periodistas que estaban confundidos y que creyeron que iba a quitarles su trabajo, que porque ellos, en esta institución iba a quitarles a ellos su chamba que era investigar en las instituciones públicas. Pero es que antes todo se hacía bajo el esquema de la filtración, el soplón. Hay un... le decían, mira, va a pasar esto, tal cosa. Entonces había el periodista que iba e investigaba porque le daban, le soltaban en la oreja, le daban el soplón y le decían el soplón. Le decían, van a correr a sabe quién, se va a hacer una huelga, va a pasar esto, va a pasar esto. Entonces, muchos periodistas creyeron al principio que esta institución venía a quitarles el trabajo. Por supuesto que se dieron cuenta muy pronto que no. Al contrario, los periodistas en activo, los muy capaces y muy trabajadores, que son muchísimos de ellos, que hay gente valiosísima, se valen del INAI, no del INAI, bueno, de la institución y del sistema de investigación vía solicitudes de acceso a la información para conseguir muchos datos de investigación periodística de fondo. O sea, entonces ahora muchos, los principales usuarios, una buena parte de los usuarios del derecho a acceso a la información son periodistas y están demostrando que las instituciones públicas están abiertas y que deben ellos, si la saben usar bien, les sirve muchísimo. Entonces, esa es una manera de decir que el periodismo desplazado, pues bueno, en el sentido que se creía o se pensó que había una especie como de desplazamiento, como de sustitución, jamás, pues es una institución que al contrario, permite hacer mejores entrevistas, permite hacer mejores programas de investigación y mejores esquemas de participación. Comisionado, coincidimos el día de hoy en que, bueno, hoy es el informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, entonces quisiéramos conocer su opinión en general de la información que vamos a recibir, bueno, del periodo hasta estos cuatro años, ¿qué opina usted de esta administración? Y también en particular en el asunto de acceso a la información. Bueno, indudablemente el periodo en el que nosotros llegamos a esta institución es del 2014 para acá, de mayo, cuando el presidente apenas tenía un año y medio pasado de haber iniciado su encargo. Indudablemente no se puede negar que fue el presidente Peña y su equipo los que impulsaron esta última etapa de grandes transformaciones legales. Las reformas estructurales tienen que ver con la transparencia y la información. Se impulsaron por él y su equipo y, claro, los partidos de oposición que naturalmente hicieron todo, porque no solamente bastaba que hubiera una buena iniciativa. Las leyes las perfeccionaron todos los grupos parlamentarios y en todos ellos hay gente muy comprometida con el tema. Entonces, yo creo que en ese sentido no cabe duda que en los cuatro años, pues por lo menos más de dos, en lo que se impulsaron las leyes, han venido a resultar positivas. La reforma constitucional de 2014 de febrero, luego la Ley General de Transparencia de 2015 de mayo y luego ahora la Ley Federal de Transparencia de 2016 de mayo. Entonces, todo este tramo, pues hay actividad que no es del Ejecutivo, es de la sociedad civil y, por supuesto, de los partidos que están alojados en las cámaras, en las dos cámaras. En el Senado, un gran impulso a estos temas, enorme, y en Cámara de Diputados, gran reciprocidad. En cuanto al Ejecutivo, pues cada año el informe es solamente por un año de gestión pública. Yo ahí, pues tengo que decir que se nota que el Ejecutivo Federal, como los otros poderes, están poniéndole mejor interés o atención a las respuestas que se dan vía acceso a la información. Lo podemos decir porque el nivel de avance en el grado de respuestas mejores que se puede decir que podemos conocer que se dan por las tensiones en general, creo que va en mejoría. No se puede considerar que haya retrocesos. En términos generales, desde luego, tenemos que hacer una muy delicada, muy dedicada exploración para poderte decir con elementos así muy concretos, pero en general la administración pública federal va en el ritmo, vamos a decir, progresivo, poco a poco, poco a poco, poco a poco, porque tampoco nada en esto se gana de un día para otro, ni se consigue todo para siempre. Todos los días caben reveses, todos los días vienen reveses. Hay instituciones públicas que traen un buen ritmo de respuesta y de repente empiezan a instalarse en algún tipo de posición, vamos a decir, cautelosa o reservada, de mayor cuidado a la información. Entonces eso se puede convertir como un foco amarillo. Y en Tobas hay ese tipo de semáforo. Yo creo que en general la administración pública federal que conduce el Ejecutivo Federal, que es el presidente de la República, camina con ánimo, no sin sentir que hay un poco de mayor complejidad, porque las leyes de transparencia, la ley general, la ley federal, vinieron a traer 220 obligaciones nuevas de transparencia para todos los sujetos obligados, dentro de ellos los que ya lo eran del Ejecutivo Federal. Entonces el régimen de exigencia es tanto, que naturalmente en todas las instituciones estás oyendo voces también contrariadas, preocupadas, hasta desesperadas. Algunos burócratas están en algunas áreas y dicen, ¿qué vamos a hacer? Es demasiado, es demasiada carga, no tenemos recursos. La gente que está capacitada se va, se mueve y se quedan luego esas instituciones con gente nueva que no sabe, que no viene contra. Entonces hay grandes elementos de inquietud. Yo creo que en positivo la nota la pasa bien el ejercicio cívico que no solamente tienen los ciudadanos, sino los burócratas. Doctor Francisco Acuña Llamas, comisionado del INAE, del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Le agradecemos enormemente que nos haya recibido aquí en su oficina. Y ya para concluir, ahora sí, comisionado, pues bueno, hemos conversado en esta charla sobre la importancia de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la protección de datos personales. Pues, ¿qué decir a la ciudadanía? Un poco para concluir, pues... Agradecerle a la ciudadanía y las personas de Ingrid y de José Luis, que vienen hoy a hacernos el favor de visitarnos. Al contrario, ustedes son los que nos hacen el favor de venir, de venir a tomarnos en serio con su atención, con su cámara, con su registro, a llevarnos hacia todo ese gran campo social. Pues decirles que no bajemos la guardia de lo que son los avances sociales, los avances son de todos. La justificación de las instituciones públicas solo tiene que ver con la manera en la que la ciudadanía las interpreta útiles. Si no parecemos útiles y no somos útiles, estamos en un enorme conflicto frente al pueblo en general, que somos también los burócratas, los funcionarios, también somos pueblo, también vivimos, también tenemos vida familiar, personal, pero tenemos una encomienda temporal de función y de deber de funcionar y de funcionar correctamente. Pues les queremos agradecer que vengan a nosotros y que también ustedes nos hagan escrutinio directo aquí. Venga, doctor Francisco, gracias, doctor. Gracias, Ingrid, por estar aquí en También Opinamos. Un placer, por favor. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en También Opinamos. Esto ha sido todo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.